Amor de mis amores y dejaste de quererte No hay cuidado que nadie te reconoce, te he hallado Me llamo con decir que un hombre cambió mi suerte Me burlará de mí que nadie sepa mi sufrir ¡Pura chica sexy en esta fiesta! ¡Mamacita! ¡Súper, súper! ¡Voltecita sexy, come on! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Pura, súper! Amor de mis amores y dejaste de que de ver ¡Gracias!